¿Está bien? ¡Una! ¡Una! ¡Mato! ¿Dónde vas? ¡Ey! ¡Chu, chu, chu! ¿Vas? ¡Está bien! ¡Váme, hágale allí! ¡Váme, hágale allí! ¡Váme, hágale allí! ¡Váme, hágale allí! ¡Cuando me estaba bañando, conocí una burbuja! ¡Una burbuja! ¡Una burbuja! ¡Uy! ¡Era una burbuja! ¡Quieres que te abrace! ¡Te abrazo! ¡Ey! ¡Baja! ¡Jajajaja! ¡Ah, no quieres que te abrace! ¡Otra vez al revés esos zapatos! ¡Sí, verdad! ¡Ah, no! ¡Ahí está mi chava! ¡Mi chava del 8! ¡Mira! ¡Ahí está Jimenito! ¡Eh, eh, eh! ¡Ahí nada más! ¡Ahí no! ¡Ya lo sabes! ¡Los patos! ¡A ver esos zapatos! ¡Qué bonitos! ¡Qué cómodos! ¡Ah, no! ¡Sí está al revés! ¡Está al revés! ¡Ah, yo le puse! ¡Ah! 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 ¡Te voy a cambiar tu zapato! ¡Oye! ¡Oye! ¡Jimena! ¡Dile! ¡Jimena! ¡Dile! ¡Jimena! ¡Ah! ¡Ah! ¡De momento se va de frío! ¡Sí, sí! ¡Ajá! ¿verdad? ¡Pero querés que salmó! ¡No! ¡No! ¡Ay! ¡No! ¡Ay! ¡No! ¡Y la nebrina! ¡Pero instantáneamente! ¡Pero una vez que me enchamos! ¡Está bien bonito el cabrón! ¡Sí! ¡Verdad! ¿Te quieres subir? ¡Ah! ¡No te está bien! ¡A ver! ¡Yo no he visto por... ¡Dentro el café! ¡Si te gusta te van a comprar unas grises! ¡Te van a comprar unas grises! ¡Es una copia de... ¿Lo vas a pasar? ¿Ves? ¡No! ¡Ay! ¡No! ¡Porque te vas a subir con zapatos mi amor! ¡Ay Dios Padre! ¡Ven acá! ¡Wow! ¡Mamá! ¡Dile! ¡Mamá! ¡Ay! ¡No te pongas! ¡Ya está! ¡Ya está! ¡Ya se fue vuélita mía! ¡Oh! ¡Wow! ¡Mira la luz! ¡Mira la luz! ¡Mira la luz! ¡Mira la luz! ¡Wow! 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 ¡Mamá! ¡Mamá! ¡Aquí está! ¡Ahorita viene! ¡Está enseñando! ¡Mamá! ¡En serio! ¡Estás llorando! ¡Ven! ¡Te subo a cámara! ¡Ese le pongo! ¡Arsk! ¡Aquí mira! ¡Aquí mira! ¡Tín,ín,ín! ¡Jiji! ¡Muchas ver! uno, dos, sí uno, dos, sí y... otra vez mira acá y acá mira acá y aquí arriba acá arriba, mira Ay, mirado, fácil, no me toques. ¡Volemos! Ay, vamos, este, 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 no lo tendríamos que hacer, pero no, mejor como en el, como en el, para ver si es grande. Papá, paman tu carro, 2017. Ay, no, 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 no.